Un pequeño auto aparcado junto a un enorme árbol en la avenida Nossa Senhora de Copacabana llama la atención de todos. Un fusca verde de 1969 cargado de flores. La dueña es Roberta Machado, quien encontró en las plantas una nueva forma de ganarse la vida en Río de Janeiro tras perder su fuente de ingresos por la pandemia. Tenía un negocio de venta de pelucas de pelo natural, una tienda con más de 10 años. Un poco antes de la pandemia ya estaba teniendo problemas, entonces tuve que cerrar las puertas y alquilé apartamentos para turistas en temporada. Con toda esta crisis, los turistas ya no pueden venir, entonces tuve que buscar algo para hacer. Roberta bautizó su floristería ambulante como Lía Linda Flor en homenaje a su madre, Lía, quien murió en julio en medio de la pandemia. Su particular negocio despierta la fascinación de peatones y conductores y se ha ganado clientes. Este proyecto muestra sobre todo cómo la creatividad del brasileño puede encontrar alternativas incluso en este tiempo de pandemia. Ella es un ejemplo maravilloso de eso. Para Roberta Copacabana es solo el comienzo. Su idea es llevar el aroma y los colores de su nuevo negocio cada vez más lejos. Gracias.